Sea profesional en el ramo de la salud y belleza. Eureka Institute of Health and Beauty le provee estudiar cursos en masaje terapéutico, electrólisis y láser, reducción de vello corporal, tratamientos corporales, faciales, manicura, pedicura y cosmetología en general. Contamos con ayuda financiera federal para personas que califiquen y planes especiales para personas sin estatus legal. ¡Matrículese hoy! Eureka Institute of Health and Beauty Eureka Institute of Health and Beauty Eureka Institute of Health and Beauty